Tú me mataste a decir, en un papelito blanco Tú me mataste a decir, en un papelito blanco Como quieres que te quiera, tú en el pueblo y yo en el campo También me decía el papel, que tenías a quien querer También me decía el papel, que tenías a quien querer Y en eso estamos iguales, si tú tienes yo también Y en eso estamos iguales, si tú tienes yo también Y para que tú comprendas, que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz, y ahora canto como un niño Y para que tú comprendas, que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz, y ahora canto como un niño Tú me mandaste a decir, que ya tú no me querías Tú me mandaste a decir, que ya tú no me querías Y en vez de darme tristeza, lo que me dio fue alegría Y en vez de darme tristeza, lo que me dio fue alegría De tus desprecios me río En mí no tengo...